No tienen en el piso nada Tírate chucha Se van a tirar Está más llanito que van Ese se va a tirar Se tiró Van a su cueva Mira como juegan estos dos ¿Viste Mauricio? Se han templado Se han templado Ahí están Mónica Y el de negro es Roberto Y Sergio